Agustín Canapino, felicitaciones, ganador de esta tercera serie del TC. Realmente un resultado parcial bueno, pero ¿qué conclusiones sacás después de la batería? ¿Qué tal? Buen día. Tuve suerte, Facundo tuvo algún problema en su Torino, que no lo podía, como quien dice, llevar, le iba mucho de cola, y bueno, terminó perdiéndolo, así que tuve suerte en ese sentido. Pensando después en lo que ha sido el ritmo, ¿qué análisis haces de lo que te entregó el auto en esta serie respecto al ritmo pensando en la final? Es lo que hay, pude aguantarlo a despatar, venía más rápido, pero me favoreció que el callejero es difícil pasar. Probaremos con otro juego de gomas, a ver si mejora un poco en la final. El problema de Arduzo ya se presentó desde el comienzo, vos que venías atrás, ¿te había mostrado algún indicio de que podía tener alguna complicación? Sí, ya cuando largamos en la cura 2 vi que se le puso muy de costado y vi que tenía muy poco agarre, así que nos quedamos expectantes esperando a ver qué pasaba. ¿De cara a la final va a ser importante la largada, hacer una buena partida? Vamos a ver, vamos a ver, los Ford están mucho más rápidos que todos, así que probaremos con algunos cambios para la final a ver si podemos ir por lo menos más cerca de ellos.